El jugador Pedro Pablo Velasco el día de hoy durante el entrenamiento sufrió una ruptura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda. Hemos procedido a hacer todo lo que corresponde para poder entrar en su recuperación, que en este caso tiene que ser de tipo quirúrgica y luego pues rehabilitación. El día de hoy quedará asilado en la clínica. El día de mañana se procederá a hacer la cirugía que corresponde a la reparación. Eso lo decidirá el equipo, el staff quirúrgico dirigido por el doctor Ángel Aguá. Para que la recuperación pueda hacer lo mejor posible con el jugador. Siempre se trata de que la recuperación comience inmediatamente, así sea con movimientos pasivos que son los que se hacen o el mantenimiento de la fuerza muscular para que no pierda muchos pánicos muscular y tampoco pierda tanta funcionalidad. Gracias. 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 Gracias.